Hola Isabela, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que ha significado el contagio de COVID-19 por parte de Donald Trump y su gabinete y las expectativas del proceso electoral. Para todos nosotros, resulta evidente que Trump se había manifestado siempre en contra de cualquier medida sanitaria que inhibiera el contagio. Inclusive se había atrevido a señalar que no tenía razón el temerle a una enfermedad como es el COVID. Pues bien, este contagio que a todas luces también resulta un poco extraño, donde sale del hospital en 2-3 días posteriores a ser canalizado, genera una expectativa respecto a si realmente fue un contagio o esto es una simulación. ¿A qué me refiero? Nadie puede salir tan rápido de un proceso como es un contagio de COVID-19 y además hacer alarde de que ya no quiere usar el tapabocas y quitárselo frente a otros integrantes de su grupo de seguridad. Es importante señalar que independientemente de que haya sido real o ficticio, lo importante es que esto se suma a esta herramienta que va a sacar para obtener o buscar la obtención del triunfo en este próximo proceso electoral, al señalar que ha salido adelante en medio de una pandemia, de que se constata su tesis de que no es tan preocupante y de que únicamente teniendo los ciertos cuidados médicos puede salir adelante. Es importante señalar que esta posición puede darle realmente un triunfo ante un Joe Biden que no tiene mayor fuerza, que no puede hilar una serie de ideas que finalmente demostrarían que el futuro en el proceso electoral va a ser el triunfo de Donald Trump, independientemente de lo que uno podría esperar para beneficio de las mayorías o de los migrantes. Sobre esto reflexionemos.